La selección nacional prepara el duelo para este martes, en el que enfrentarán a San Vicente y las Granadinas en la segunda jornada de la eliminatoria de la CONCACAF, buscando un boleto para el Mundial de Rusia 2018. El objetivo sigue siendo el mismo, clasificar la hexagonal y posteriormente al Mundial, aunque perdieron el primer partido que en el papel se tenía que ganar sí o sí. Ya instalados en tierras caribeñas, el itinerario de la bicolor ha sido desayunar desde muy temprano y realizar el almuerzo al mediodía. Luego el reconocimiento de la cancha ha sido designado para las 15 horas con 30 minutos, en donde la práctica Iván Sopeño efectuará al once que utilizará para este duelo. La incógnita es en qué forma llega la selección al encuentro y qué tan golpeados están luego de la derrota ante Trinidad y Tobago. Poco se conoce al rival en turno, aunque la bicolor se ha enfrentado a ellos en tres ocasiones a lo largo de la historia, saliendo con la victoria en los tres duelos. Los locales fueron goleados por Estados Unidos 6-1, dejando ver carencias a la hora de defender. Respecto al duelo anterior, la única baja será el Iaceno Vásquez, que salió lesionado. Sopeño decidió no convocar a otro jugador, tras caerse a la opción de llamar a Alejandro Galindo, pero el volante racional estaba lesionado. Para las 13 horas con 30 minutos está pactado este duelo, que de perder o empatar dejaría con pocas alternativas y posibilidades de clasificar al azul y blanco apenas en la fecha 2.